Y llegamos a la linda tierra de Ayacucho Vamos Julián Fernández Tineo por nuestra música andina Silenio Urquina para el Perú y el mundo entero Que linda flor, que hermosa flor Que hermosa flor, es esa chiquilla, es esa chiquilla Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor Qué hermosa flor es esa chiquilla, esa chiquilla Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo, cómo me encanta Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo, cómo me encanta Cómo yo te quiero a ti solita Caja Martina Tú eres mi amor, tú eres mi amor ¿Qué te pareces a una rosa, a una rosa? Caja Martina Tú eres mi amor, tú eres mi amor ¿Qué te pareces a una rosa, a una rosa? Qué bonitos ojos, qué bonitos labios Qué bonito cuerpo, cómo me encantan Qué bonitos ojos, qué bonitos labios Qué bonito cuerpo, cómo me encantan Cómo yo te quiero a ti solita Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor Qué hermosa flor es esa chiquilla, esa chiquilla Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor Qué hermosa flor es esa chiquilla, esa chiquilla Qué bonitos ojos, qué bonitos labios Qué bonito cuerpo, cómo me encantan Qué bonitos ojos, qué bonitos labios Qué bonito cuerpo, cómo me encantan Cómo yo te quiero a ti solita Caja Martina Caja Martina Tú eres mi amor, tú eres mi amor Caja Martina 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 Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor Que hermosa flor es esa chiquilla, esa chiquilla Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor Qué hermosa flor es esa chiquilla, esa chiquilla Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo como me encanta Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo como me encanta Como yo te quiero a ti solita Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar Gracias por ver el video